Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Huawei Mate 20X. Para eso abrimos la aplicación Ajustes. Luego de Ajustes seleccionamos la pestaña, en este caso, Pantalla Principal y Fondo de Pantalla. Luego aquí pulsamos la opción Fondo de Pantalla. Bueno, pulsamos Aceptar. Hay que dar permisos a temas. Bueno. Vamos a hacerlo rápidamente de esta manera. Bueno, y ahora pasamos a Fondo de Pantalla. Sí. Después de eso, aquí aparecen fondos preinstalados. Aquí podemos poner una de las fotos de la galería como fondo de pantalla. Nosotros vamos a poner una de las fotos de aquí. Por ejemplo, bueno, esta da igual. Después de pulsarla, podemos ajustar la imagen, por ejemplo así, y pulsamos más abajo Aplicar. Y aquí podemos cambiar el fondo de pantalla de bloqueo o de inicio por separado, o cambiar ambos fondos a la vez. Pulsamos la última opción, esperamos un poquito. Y ya está. Como ves, el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado, y de bloqueo también. Muchas gracias por ver el video. Tente el comentario abajo, y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.